¿Cómo se hace la carrera de diseño de interiores? Bueno, soy Viviana Rodríguez, artista textil, y participo de esta muestra individual que se llama Juntas Somos Tramas. Bueno, yo a los 40 tuve una crisis vocacional, soy contadora pública, y un amigo arquitecto me dijo que haga una carrera relacionada con el diseño, porque tenía muy buen gusto, hice la carrera de diseño de interiores. Entonces, en el último año una profesora de artes visuales que se llama Ana Sartori me dijo que no iba a ser diseñadora de interiores, que iba a ser artista, porque tenía mucho para dar, me invitó a su taller, hicimos pruebas con acrílicos, pinceles dorados a la hoja, y bueno, eso me llevó después a visitar museos, galerías, a interesarme más por el arte, y en un salón de arte textil, en el Paella de Glass, Salón Nacional, en el 2009, me quedé muy impactada con una obra de Paula Diriger, que ganó el primer premio, adquisición, y su profesora de taller era Berta Teglio, me contacto con Berta Teglio, y le digo que quiero empezar a hacer algo relacionado con el arte textil, que me había volado la cabeza todas esas obras que había visto en el Salón Nacional. Porque yo cuando entré en el Salón Nacional y vi esas obras tan maravillosas, con materiales tan diversos, con técnicas tan diversas, me daba la sensación de que ahí había libertad, que era lo que yo no sentía en ese momento, que podía ser libre haciendo algo. La pintura me gusta, pero es plana, el dibujo me gusta, pero era plano, pero todas esas volumetrías, todas esas instalaciones, nunca había visto algo así, y me llamó mucho la atención, y dije, bueno, vamos por acá. Empiezo en el taller de Berta Teglio, y empezamos a tejer cintas, pero yo veía que la cinta no me daba la rigidez que necesitaba. Entonces le digo, a Berta, probamos con cartón, con papel, me dice, pero yo no soy, yo no sé tejer papel, yo tejo lana, hilo, digo, bueno, es lo mismo, vos enseñame la técnica que yo pruebo con papel. Cortamos unas tiras de cartón, me acuerdo que tenía Berta, empecé a tejer en la urdimbre, y dije, es esto, es por acá, tiene la rigidez que me gusta, queda donde yo quiero la trama, y bueno, y ahí empecé, y fue un viaje de ida, porque con Berta estuve dos años en el taller experimentando, y ahí entré a participar en salones, y bueno, después de dos años, Berta me dice, yo no tengo nada más para darte, Vivi, me parece que tenés que buscar un maestro que te enseñe técnicas de papel. Ahí conozco a Carlos Aramonti, mi gran maestro del papel, todo lo que sé de papel me lo enseñó Carlos, de hecho somos muy, muy, muy amigos, grandes amigos, y también en ese momento, paralelamente, tomé unas clases de arte conceptual con Marta Ares, porque yo entendía que tenía que saber explicar o escribir lo que estaba haciendo, porque para mí el arte conceptual, si no lo explicás, a veces te quedás afuera. La primera obra que hice fue blanca, toda blanca, después hice un cubo mágico de todos los colores, porque el cubo mágico tiene todos los colores primarios, y eso fue con una serie que se llamaba Los Juegos de mi Infancia, así empecé, y después fui pasando al papel japonés, a papeles de libros, tejo muchas hojas de libros japoneses, los cómics me fascinan, yo de chica dibujaba permanentemente los personajes de cómics, tenía muchas historietas, y ahora en lugar de dibujarlas, las tejo. Me encanta tejer hojas de cómics. Tengo un cuerpo de obra de cómics muy importante también. Y después empecé con, o sea, a mí me encanta el arte óptico, me encanta el minimalismo, me encanta la geometría, y hay mucho blanco y negro porque son los dos colores que contrastan tremendo y dan esa ilusión, ¿no?, de óptica, de que la percepción te va para un lado o para otro, y es muy difícil ahora salir del blanco y el negro. Laura Garimberti me dijo, ¿por qué no probamos con otro color? Como para mechar un poquito. Ahí me fui para el craft y me gustó también porque es súper delicado el craft con el blanco. y es que es todo, es probar, en realidad, es probar. O sea, empiezo, digo, bueno, empiezo con 7 centímetros, 6,5, 6, 5,5, veo que no va, retomo. En vez de 6,5, 6, 5,5, y así estoy y sé mucho tiempo hasta que logro la ilusión óptica que quiero lograr, ¿entendés? Esta, por ejemplo, fue una original que la tengo en la cabeza hace mil años, que la hice con papel Japón chiquitita, la tengo colgada ahí con dos imanes en el taller y dije, la voy a hacer para esta muestra en una escala que a mí me resulta interesante, me resulta muy interesante un 70 por 70, pero ahí tuve que rediseñar de nuevo todos los números porque la otra oída era de 30 por 30 y no es que es una proyección de la anterior, es distinto la caída de, tenés que ver el gramaje del papel, cómo te cae el papel, o sea, hay un montón de cosas que tenés que ir probando para que te quede lo que vos tenés en la cabeza. ¿Ves? Por ejemplo, esta cae más que esta. ¿Por qué? Porque la trama es más finita, por ejemplo. Entonces el papel te llueve más. Esta, la trama de acá, es una trama bien gorda que sostiene más el papel. Entonces son dos pruebas que voy haciendo hasta lograr lo que tengo en la cabeza. Yo soy de esas artistas que piensan que la obra conceptual, la obra contemporánea, hay que explicarla si tiene un contenido emocional. Esta instalación tiene un contenido emocional. soy nieta de españoles ucranianos, mi abuela paterna española es la que me enseñó a tejer a los 10 años con aguja, lana. Bueno, mi abuela ucraniana va a Sofía, ella me enseñó a bordar punto cruz, ella era una maravillosa bordadora de punto cruz con hilo de seda y bueno, yo pasaba horas bordando con ella, me acuerdo, pero ya de muy chiquitita y con mi abuela española, Rosario, tejía a dos agujas junto a Santa Clara, bufandas, bufandas y bufandas. Rosario, con su hermana Manuela, tenía en una tienda, tienda Manuela, que era una marcería, donde pasamos jugando con mi hermana todos los días prácticamente en la marcería y lo que me dejaba hacer Manuela eran los moños, los paquetes y las compras de los rollos de papel de regalo. Entonces íbamos una vez por mes a una papelera en el barrio de Barracas y elegíamos papeles y cuando llegábamos a la tienda Manuela tenía atrás de la tienda una habitación de pisos de pinotea crujiente, me lo acuerdo como si fuera hoy y acomodaba muy prolijamente cada bobina de rollos de regalo. Yo me fascinaba mirándola y este grupo de bobinas de papel kraft que simulan ser rollos de papel de regalo es como un homenaje a ese recuerdo que lo tengo tan vivido de lo que me fascinaba viendo a mi tía Manuela acomodar los rollos de papel de regalo. A unas cuadras de tienda Manuela quedaba cedería Mario, la cedería del barrio de Herli, Avellaneda, donde yo me crié toda la vida hasta los 27 años y era la cedería donde iban a comprar telas todas las mujeres del barrio y de otros barrios también. Y bueno, iba con mi abuela Rosario a comprar telas a lo de Mario y este es un homenaje que le quise hacer a él es mi interpretación de esos rollitos de tela cada uno de estos rollos tiene enrollado 25 metros de papel y las maderitas en donde yo enrollo el papel me las regaló Mario en el 2018 y bueno, es un recuerdo en homenaje a momentos que me hacían tan feliz de la infancia. ¡Gracias!